¡Eso! 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 ¡Gosa! Una vueltecita, otra vueltecita Esa movidita, cinturita, caderita, manita ¡Así! Con tu orquesta folclórica ¡Chavo! ¡Y los internacionales! ¡Superhaces del Mantaro! ¡Buena! ¡Y los villegas canchondas! ¡Así nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 ¡Y bailando ahí con mucho amor! ¡Vamos! ¡Sugomalma y esposa! ¡Yudi Sancho! ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Qué hermoso Santiago! Para que bailen los hermanos Ana y Andrés Calderón en San Agustín de Cajas ¡Como siempre! Chavo y los internacionales Super Haces del Mantaro ¡Santiagueros en tu corazón! ¡Esta noche! ¡Estoy enviando! ¡Bés o me abrazo a mi papito! ¡Bés o me abrazo a mi papito! ¡Ajá, já, já! ¡Ja, 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 já, já, já! ¡Con el sello santiagueros por siempre! ¡Festival Huanca! ¡Festival Huanca! ¡Festival Huanca! Gracias por ver el video.